No tengo nada que hablar, yo cuso, vamos al grano, dale estudio, y vasito es terrible. Esto es con Cholito, que esto es bonito, cachacueco. Donde te coja mal para o te la meto. Yo si soy serio, no ando en bobería. Mi mente anda llena de malda y maliantería. Pesas mariconcito, qué tristeza contigo. Vinita hasta mi chantí pa' grabar conmigo. Si tú eres mi creyente, qué pena. Mi gente pa' poder prender en pipo, tuvo que cantar mi plena. Tu man con el to' sin luz y te es muy ridículo. Igual con Lee Yoni, también fui de su discípulo. Si tú eres malo, tienes que retirarte. Jodiste con el patrón, ahora sí que la cagaste. Dice que sos pa' charri, vamos a romper hielo. Yo no quiero problemas, tú cagaste conmigo. Yo no quiero saber despegar, quiero estar bien contigo. Por tal de seis años, hombre, me metieron un tiro. Te metieron un tiro, sí, y te doyó. Imagínate, y eso que puna ha perdido. Peladito, fuego, tú a mí no me conoces. Imagínate que tumbé tu puerta como una doce. Dentro a tu chantín, todo mundo al piso. Y en familia grita, mata lo que él fue el que lo hizo. Le estábamos diciendo, no le tira el charri. Falcándome respeto, que yo soy cura sarri. Te alegras hasta Dios, que fue con hipocresía. Porque pega, puedo hacer que no veas más un día. Diciendo que si robe el ladrón, el burro hablando de orejas. Y a damasta le robaste su phone. Según él dice que la boca a mí me huela a pupucha. Pura cueca, me emputa tu actitud. Me metiendo palabritas solamente pa' rimar. Esperando mi respuesta, la gente te activa. Encuesta, hermanito, dime qué prefieres tú. Cacha fuego que la boca te huela a pupucha. Con una menta eso se quita. Pero cuéntale a la gente cuántos cuecos tienes en tu lista. En la calle caminando unos cuecos estaban hablando. Y sin querer escuchar, player no estaban peleando. Sobre la lista jueguen viva. Porque el player está buleando, cuecos le puedes pegar un sida. Te sientes mal, dime si te emputaste. Dime si quieres un cinco pato a la cara, rajate. Persona lo musical, brother, ve como tú quieras. Tengo mi chaleco y una plumalito pa' la guerra. Se le da a Martín de ti, ni voy a hablar la puerca. Siempre va a ser puerca, eso nunca se va a arreglar. Voy a dejar que la conciencia solita te trabaje. Antes de dormir, pon tu mente en un viaje. Y recuerda que siempre moví pureza. Baca la bajada, tú me pa' que corraresa. Dejaré que tú solito te ahogue en un vaso. A ti me lo decía, pero nunca le hice caso. Un era del player, el solito abrió su hueco. Cholito, gueto, ese mismo el cachacueco. Lévalo en tu mente, siempre presente. El club que está pegado, solo fucking gente decente. ¿Qué chucha tú me vas a meter en plena a mí? ¿Tú estás loco o qué? Si tú estás clarito que tú no puedes conmigo. Toco lo sabe que tú no puedes conmigo. Cuando tú sacas un hit, entonces tú hablas conmigo. Tú sabes cómo, no estoy pa' juecar. Y voy a hablarte claro. Yo soy un man humilde. Toco lo sabe cuál es la que es conmigo. Pero oye, mi vieja me ha dicho que esto no se hace. Pero yo lo voy a hacer. Y que me perdone Dios. Yo soy más cruel que tú, loco. Me corto los huevos, la pesillo. ¿Qué chucha tú me haces a mí? Tiene como 30 fucking años cantando. 20 años, no sé cuándo fucking años tiene cantando. Y nunca pego una fucking plena. Dale gracias al boy que te puso a grabar zona libre. Y en la fucking plena que te la única que tú puedes una tarima. Eso que chucha tú me estás hablando a mí. Juega vivo, loco. Que yo me pegué con mi propia plena. ¿Qué chucha te pasa, loco? Tú se le está amarte y está cool, hermanito. No hay mente. Nunca pensé esto de ti. Pero es verdad, loco. La puerca siempre va a ser puerca. El cholito gueto ya está cachando cueco. Dios quiera que en el 2014 o este año hagan gueto de nuevo, ¿oíste? Dos días nada más lo dan en televisión. Son dos días de fama. Así que no vengan a darme cueca. A mí yo sí soy un artista. Está ahí que cholito gueto. ¿Tú te sientes famoso? Mínimo tú hiciste la película J-Bone. O te fuiste pa' Hollywood. Ah, hueva, eso fue aquí mismo en Panamá. Y esa vaina nada más la dieron como una o dos veces en el televisor. Dale gracias a Dios que te dieron ese esbriel. Dios te dio ese esbriel porque sabes que en la música tú no tienes play. Eso que ya tú sabes. Agarra y vete pa'l carajo, loco. Está diciéndole si roba el ladrón. Y no le dice a la gente que anda matas, le robaste un phone. Eso es que estamos hablando. Vinita hasta mi chanting. Hasta mi chanting. Y anda a la puerta de mi chanting y a decirme, Charry, quiero grabar contigo. Quiero romper el hielo. Estoy asustado. Estoy cagao. Ah, eso es que estamos hablando. ¿Qué hiciste en Pipo? Viste que no tenías tarima. Y pa' poder prender un poquito. Tú viste que cantas mi plena. Oh, fíjate a mí más seso y más seso. Eso que juega vivo es lo que tú crees mí. Arranca pa'l carajo. Toda la gente de CETA en general. Que son como 30, eso que ustedes saben. Show pa' todos, los quiero mucho. Riz pa' King. Todos los frenes. Que dice el guaca, leading boy, name boy. El 50. Gigo, los Barney, el Boruchón. Wapping Pipo. Ivancito el Terrible. El Copa Classic. Yo Corbin. Amir el Yello. Lil Tao, la fórmula. Y mi otro crew que no se me puede olvidar. Esos manes que están en mi corazón. Los Yello, el Riz, Pepe. Todo el Yello, Carlito el Yello. John Bless el Yello. Todos los Yello, todos los Yello. Respect. Chirri Pigalán. Josué. Yo Virtuos. Mi brother Chico Stey. El Todder Chato. Respect. Pelaito imbécil.